Gilmar González, el boxeador de Valle Oro Puro, que tiene etiquete directo a los Juegos Olímpicos París 2024, se reunió con la gobernadora de Ilian Francisca Toro para contarle esta gran noticia de su clasificación. Desde que llegó la doctora ha habido un apoyo incondicional. Ahora nosotros los deportistas vallecaucanos hemos mejorado mucho por la parte deportiva, también por la parte académica. Y bueno, gracias a ella hemos cumplido muchas metas que teníamos propuestas. Actualmente el Valle del Cauca cuenta con 25 atletas de distintas disciplinas que se encuentran en procesos de clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 y la gobernación del Valle les brinda acompañamiento para ayudarlos a lograr sus objetivos. Esperamos que nos traiga esa medalla de oro o que esté en el podio, porque eso es lo que nosotros estamos soñando y queremos para él y para el Valle del Cauca y por supuesto para Colombia. Así que le deseamos mucha suerte y estamos con él, vamos a apoyarlo. Gilmar es el deportista colombiano número 39 en conseguir su cupo directo a los Olímpicos de París. Desde el 2008 no clasifica a un atleta de esta disciplina a unas Olimpiadas. Gracias. Gracias. Gracias.